Decir que vivimos en contextos dominados por políticas económicas, políticas científicas, políticas culturales y educativas, de corte conservador, neoliberal, neocolonialista, racista, heteropatriarcal, posfascista, es ya prácticamente una obviedad. No creo que nadie lo discuta, no es normal que se discuta eso. Si eso se está produciendo y las reacciones no son tan fuertes como deberían ser, yo creo que esto nos pone de relieve algunas cuestiones. Una, que demasiados colectivos sociales no tienen claro qué es educar y cuáles son las funciones de la educación. Alguien redirige esos discursos y los reorienta en otra dirección. Quiero decir, otros se están dedicando a instrumentalizar todo ese tipo de políticas, pero especialmente las políticas culturales y educativas, porque son las que nos van a ayudar a conformar visiones de la realidad. Y yo creo que ahí es donde está la cuestión, cómo se están instrumentalizando esos sistemas educativos, esos medios de comunicación de masas, esas editoriales que publican libros de todo tipo, para que se consiga un sentido común en la ciudadanía que consiente esas situaciones neoliberales, neocoloniales, y posfascistas, y heteropatriarcales, etc. Es decir, algo está sucediendo para que la ciudadanía encuentre dificultades para cuestionar eso y mucho más para crear alternativas o para ver alternativas. Y eso es porque este neoliberalismo fundamental, que es el que está más en la base de todo eso, para asegurarse más su dominio, y sobre todo una vez que logró instrumentalizar muy bien todo lo que entendemos por globalización, para que sea solo la globalización de los capitales y de las empresas, etc., mucho menos la del trabajo, a no ser para explotarlos, se va a reforzar con otros dos tipos de mentalidades que a mí me importa mucho sobreallar, que son esa mentalidad neocolonial, ese sentido común neocolonial, y ese posfascismo. Pero para eso necesita antes instrumentalizar muy bien todo el control del conocimiento para construir lo que podemos llamar el capitalismo cognitivo, y al mismo tiempo construir ignorancias interesadas, que demasiadas cosas pasen desapercibidas y no nos estemos enterando. Es decir, la instrumentalización que se está haciendo en este momento de los medios de comunicación de masas y de los sistemas educativos es lo que explica que la mayoría de las personas ven como lógico las políticas y las medidas neoliberales, conservadoras, integristas católicas, eso explica el patriarcado fundamentalmente, neocolonialismo, eso explica todo el racismo creciente que tenemos, el posfascismo, eso explica las políticas autoritarias y chauvinistas y las personalidades autoritarias y chauvinistas. Entonces, por sintetizar un poco más claramente para ver cómo opera todo eso, ¿qué sería un ser humano neoliberal? ¿Un sentido común? ¿Una personalidad neoliberal? Pues son personas que están guiadas y orientadas por valores y por vínculos mercantiles, que están obsesionadas por ese mercantilismo a la hora de planificar y organizar desde su vida personal hasta su tiempo de ocio, hasta sus relaciones sociales y profesionales, hasta las decisiones laborales que están teniendo, etcétera, todo. Son personas que buscan en su vida solo el interés propio y están en constante competición y comparándose con los otros para justificarse que ellos tienen todo el derecho a beneficiarse de determinadas cuestiones y otros a perjudicarse. Es un ser competitivo que vive en un mundo donde las palabras que organiza en su vida son competición, rivalidad, etcétera, rendimiento. Está mercantiliza de alguna forma todos sus ámbitos de su sentido común. Y eso se hace sobre todo porque va asumiendo, se le va introyectando a través de todo ese sistema educativo y político y cultural, una racionalidad positivista que hace que, una racionalidad y casi una dictadura, un positivismo, que hace que veamos todo el mundo el conocimiento como algo objetivo, neutral, cuantificable, estandarizado, etcétera, que es consecuencia de cómo opera ese tipo de epistemología frente a otro tipo de epistemologías que desaparecen. Esa epistemología positiva genera, o positivista genera una concepción despolitizada de toda la racionalidad, de las políticas económicas, empresariales, etcétera, y tecnocráticas con los que está guiando su vida. Es decir, ese positivismo reforzado por esa estadística y una cuantificación interesada, van a posibilitar que estemos continuamente siendo evaluados y nosotros, a su vez, evaluando a los demás, más que evaluando, comparándolos, midiendo, estableciendo comparaciones constantes y que vemos como objetivos. Por lo tanto, en este tipo de formación son personas que van a tener o a construir también una personalidad muy autoritaria, porque les van a ser cercenados o les van a ser muy dificultad el acceso a contenidos culturales, a procedimientos, a valores sociales, etcétera, que contemplen lo que podemos etiquetar como el bien común, la justicia social, etcétera. Y cuando se utilizan estas palabras, porque se van a utilizar, se utilizan más bien como palabras y expresiones huecas, como podríamos decir, como expresiones comadreja, en el sentido de la comadreja, que vacía el hueco, el huevo de su contenido, pero sin que se note externamente. Con lo cual, los demás seguimos viendo un huevo, cuando no hay nada allí que es solo la cáscara del huevo, etcétera. En sus interacciones, lo importante es instrumentalizar a todas las personas e interaccionar con las personas en función de con eso qué beneficios consiguen ellos. Porque claro, en el neoliberalismo, igual que en el capitalismo antes y ahora también, triunfar conlleva acabar con los rivales. Entre empresarios no hay relaciones de amistad, hay solo cooperación interesada para y nada más. Pero no hay la amistad como relación desinteresada y preocupante por el otro, por ayudarle, etcétera. Y eso explica que una de las expresiones que más se escucha en chicos y chicas, y luego los adultos, es que tú tienes que ser el mejor. Claro, si tú tienes que ser el mejor, los demás, tú tienes que impedir que sean buenos. Porque al contrario, tú ya no eres el mejor. Claro, un sistema educativo donde a los estudiantes les decimos que tienes que ser el mejor, no le pides luego que colabore con los demás, que ayude a los otros. No, al revés, que colabore y ayude para que fracasen, pero no para que sean iguales a ti. Todo este homo económico de alguna forma funciona con un tipo de personalidades muy específicas. Es decir, se fortalecen como cuatro grandes dimensiones. Gracias. Gracias. Gracias.